Diccionario. Arroba diccionario. Estirado, es un adjetivo que se utiliza para describir algo que ha sido alargado o extendido en longitud, ya sea de forma física o figurada. En su sentido físico, puede referirse a materiales, como telas o cuerdas, que se han estirado para ajustarse a una determinada forma o medida. En un contexto más figurado, estirado, puede describir a una persona que adopta una postura rígida o tensa, o también puede referirse a un estado de incomodidad o malestar. En general, el término implica una acción de elongación o ampliación que modifica la forma o el estado original de un objeto o situación.